Se acordó de que tenía una cita en el centro a la que ya no podría llegar a tiempo yendo a pie. Incluso tomando el taxi que paró al momento, llegaría tarde. La persona que le esperaba era un traductor venido del extranjero, que desde hacía unos días recorría aquellos caminos siguiendo las huellas de un libro que se desarrollaba allí, y también porque quería hacerle una serie de preguntas al autor sobre un par de puntos y una serie de palabras. El lugar del encuentro, un bar, era el último reducto de un antiguo complejo de cines en cuya fachada aún se veían las letras rascadas del letrero que decía «cinematógrafo». Sentado él solo en el rincón más escondido de la sala, al principio casi no lo distinguió de las fotos de tamaño natural de las estrellas de cine que llenaban las paredes. Ese hombre que era mayor desde hacía siglos, y a quien la espera le había resultado a todas luces estimulante, miró al demorado con tal picardía que parecía como si ya estuviera enterado de cada una de las fases que se habían sucedido en esa tarde. Como siempre, le saludó con una metáfora «¿A que sí? La de frutos que hay en las lindes del bosque. En cambio, la gente los busca en el centro, que es donde no hay nada». Las preguntas del traductor se resolvieron enseguida, puesto que después de todo el responsable sabía decir lo que había hecho de cada palabra en cada caso. Y acto seguido, el viejo empezó a pronunciar un discurso al oscuro vestíbulo del antiguo cine. Era un discurso tan consecuente y sosegado que parecía como si lo hubiera estado preparando durante la espera. Pero a pesar de ser extranjero, no sólo en esta ciudad, sino también en Europa, su voz sonaba en aquel bar como si fuera la del dueño. La elegante mujer de pelo blanco que regentaba el establecimiento y estaba escuchando la radio detrás de una barra de latón muy amplia y ovalada, pareció ser, durante unos instantes, su mujer. Algunas de sus frases iban precedidas de un largo susurro, como si estuvieran anunciando a un heraldo. «Ya sabes que yo también fui escritor muchos años. Hoy me ves tan contento porque ya no lo soy. Ahora te contaré por qué estoy tan relajado». Escúchame, amigo mío. Al principio de escribir, yo veía en el mundo que llevaba dentro una serie fiable de imágenes que me bastaba contemplar y exponer después una tras otra. Pero con el tiempo se fue perdiendo la claridad de los perfiles, y aparte de mirarme por dentro, empecé a aguzar el oído. En aquellos tiempos la idea que me había forjado, y que según comprobé se vio realizada una y otra vez, era que en lo más hondo de mí me había sido confiado algo así como un texto original, mucho más fiable que cualquier figuración, por no sufrir ningún desgaste a efectos del tiempo, en el cual ser y acontecer eran fenómenos constantes y simultáneos, y que yo suspendía todo lo demás y me sumergía en él para transportarlo al papel sin más dilación. Durante ese periodo, para mí, escribir consistía meramente en un puro escuchar y anotar como una traducción, que en lugar de serlo de un texto visible, lo fuera de una voz primigenia y secreta. Pero con ese sueño me ocurrió lo mismo que me ocurre con todos los míos. Al no anotarlo espontáneamente, una que otra vez, como un fragmento, sino sistemáticamente, día tras día, con la pretensión de escribir una especie de gran libro de sueños, fue declinando y perdiendo importancia. Aquella fragmentariedad que en ocasiones lo decía todo, al plantearla como un todo, acababa por no decir nada. Ese intento de descifrar un supuesto texto original dentro de mí y de conferirle por fuerza un contexto, se me antojó una especie de pecado original. Así empezó. Y cada vez me angustiaba más ese tomar asiento y estar a la espera. De todos los de mi profesión que yo conocía, yo era, según creo, el único que sentía miedo a escribir, y lo sentía día tras día. Y noche tras noche, la misma pesadilla. Se avecinaba una presentación de todos nosotros ante un gran público, y todos tenían su texto preparado, menos yo. Cuando llegó el final, en medio de una frase nada sentida, carente de visión y de ritmo, me sentí alcanzado por esta como por un veto a seguir escribiendo.